Y ahí está, ¿no? Todavía saludando a la gente del deportivo ¡A toda la taza! ¡A esa directiva de fútbol! ¡A la vez de la primera vez que está ganando el voto! ¡El premio del promotor destacado del año 2017! ¡Aliciano Arcuri! Lo están escuchando en la voz del estadio de Santini Sangre caliente en mi cuerpo Corre por ti Todo el tiempo Sueño por ti Si alguno no transpira la ropa Que se vaya de aquí La banda está de fiesta La tazera es de la vuelta hasta el fin ¡A la vez de la primera vez que está ganando el voto! Bueno, se viene el Deportivo Español A ver Kahn que va a meter el centro Buscando la subida de Montenegro Montenegro que va a controlar la pelota En el área grande del taller Y le quedó la pelota para el 18 Increíble Gol de Pavó Una vez te llegan Y una vez te invocan Vamos, siete talleres Móvete, móvete No ves como estoy Con las cuerdas al taco Gritando y gritando Quiero ver un gol Sangre caliente en mi cuerpo Corre por ti Todo el tiempo Dentro de Viturro Buscando la cabeza De Kislaro Dentro de Viturro Ahí está ¡Gol! 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 ¡Gol de esta serie! Quiero un rock and roll ¡Gol! 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 Todo el tiempo Sueño por ti Si alguno no transpira La ropa Que se vaya de aquí La bala está de fiesta Prácer es una vuelta Calcí Vamos, que estás eres Vamos, que estás eres Vamos, que estás eres Que estás eres Que estás eres Vino arriba la pelota que intentaba Pasa, le quedó para Cardellino ¡Pégale uno! ¡La pelota en el travesaño! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Final, final en escalada Injusto final en escalada Me mira Franco Bongiorno La gente de prensa ¡Gracias por ver el video! 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 Muy pronto, entrelazando Entrelazando en Avia y Ala En Al Sur Stream TV El programa que cuenta como desde nuestro continente Avia y Ala se lucha por el futuro de la Madre Tierra mostrándonos toda la información oculta desde hace siglos que impide nuestra autodeterminación y libertad 5.000 kilómetros nos separan, la pasión nos une Peña Tazeres, Venezuela Naftas, GNC, YPF Boxes, Servicompras, todo junto en Magallanes Esquina Uriarte, Estación de Servicio YPF, Tinari, siempre con talleres Ferreterías de la Primavera, herramientas nacionales e importadas, electricidad, pinturas Casa Central, Avenida Hipólito Yurigoz en 6.187, remedio de escalada sucursal Lanus, Avenida Hipólito Yurigoz en 4.899 Taller Mecánico Los Mellizos, mecánica en general, rectificación de motores diésel y nafteros Limpieza detectores, encendido electrónico, machado, 3.368, remedio de escalada Sumo un peluquería, Timote 4.051, remedio de escalada, teléfono 4267-1291 Ni cofer ni estilista, peluquero argentino Música 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 Que suene la cumbia con sabor, porque Rolly llegó Música Y como siempre Rolly su banda Música Para ti Música Música Cosa linda Música 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 ¡Gracias!